El pueblo prometido Añal El pueblo El pueblo Llegó el pueblo Me quiera la temora Que me toquen el querido Estos sonidos peroninos Y vuelvo con el rey Porque el pueblo prometido Añal El pueblo pero y 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